Vamos, chicos y chicas, venimos del mercado, ¿vale? Pues de Lidl, vamos a ver qué hemos comprado, ¿vale? Para hacer algo, una compra, pues, limpia, ¿vale? Y comida sana, ¿vale? Pues pan integral, por ejemplo, simplemente pan bimbo, que no es tan malo como la gente piensa, integral, ¿vale? Bueno, aquí algo de pescado, tenemos emperador, pues dos raciones de emperador, unos 200 gramos, que aportan más o menos unos 38 gramos de proteína y unos 8 de grasa, más o menos, pero grasa saludable, omega 3, ¿vale? Unas dos raciones. Esto es algo que me encanta, que es un capricho, que os recomiendo que lo probéis, que se llama Heat Protein, ¿vale? Que son pudding, tiene 20 gramos de proteína, no tiene lactosa, está súper bueno y para salir un poco de la monotonía de que apetece comer un dulce, pues nada mejor que esto, que por lo menos aporta proteína, ¿vale? He comprado tres, ¿vale? Pero bueno, aquí os recomiendo que lo compréis, ¿vale? Vale, vamos a las opciones un poco que me gustan, queso, es queso de cabra, no es el más apropiado para dieta, dieta, pero es una proporción de volumen, pues bueno, tiene 17 gramos de grasa, no, algo más, 20, no es un queso súper graso, pero es un queso que en cantidades pequeñitas, pues te sacia bastante y lo puedes meter dentro de una dieta que no estés en un periodo de definición, ¿vale? Y el queso de cabra. Tenemos una opción que a muy poca gente le gusta, que es pan de centeno puro, integral, está bastante insípido, pero es un pan con unos carbohidratos muy moderados, muy moderados, unos 34 gramos, ¿vale? Y un aporte de fibra muy bueno, llena muchísimo, se puede comer en periodo de dieta y en periodo de volumen, y bueno, si lo combinas con cositas, está bastante bueno y es súper saludable, y el índice glucémico de la glucosa sube muy poquito con este tipo de pan, ¿vale? Este hemos comprado dos también, ¿vale? El pan de centeno. Y bueno, por último, una opción de proteína que cambio mucho, en vez de hacer siempre el pollo, la plancha, o clara de huevo, o batido de proteína, pues suelo comer a veces lomo embuchado. El lomo embuchado es una proteína excelente, tiene muchísima proteína, como 30 gramos por 100 gramos, y bueno, tiene grasas 16, pero siempre que lo combines con pocos carbohidratos, con pocos carbohidratos, puede ser una merienda excelente, añadiendolo pues en función de tu periodo, si estás en definición, volumen o mantenimiento, pues cuadras macros, ¿vale? Pero la proteína es excelente, ¿eh? De calidad, 30 gramos por 100 gramos, así que 150 tendría 40 gramos de proteínas, equivalente a 200 gramos de pollo, ¿vale? Y esta es una pequeña compra que he hecho en Lidl, ¿vale? Y así serían alimentos típicos fitness, que podemos comprar en cualquier supermercado. Muchas gracias, no olvidéis darle al like, pasaros por mi canal, recomendar mi canal y poner un comentario. Muchas gracias, nos vemos.